El jueves se celebra el Día de la Candelaria y si te salió el muñeco en la rosca vas a tener que pagar los tamales y para acompañarlos no puede faltar un rico atole. Hoy vas a aprender a preparar atole de galleta que además de ser muy fácil y rico es muy económico. Ingredientes 90 gramos de galletas tipo María, una cucharada de almidón de maíz, también conocido como maicena, media taza de leche condensada, una cucharada de vainilla, un litro de leche y una raja de canela. Preparación Pon en una olla el litro de leche con la leche condensada y la canela a fuego lento. Licúa las galletas junto con el almidón de maíz hasta que quede un polvo fino. Vierte la mezcla de almidón y galletas en la olla. Es muy importante que con la cuchara mezcles los ingredientes hasta que se haga una mezcla homogénea y hierva. Por último ponlo en la jarra y espera que se enfríe para poder disfrutarlo. ¿Los tamales y atole son muy consumidos en México? En la época del virreinato los tamales y atole eran considerados alimentos para las clases bajas, mientras que el chocolate se consideraba una bebida que solo los de clase alta podrían consumir. Pero con el paso del tiempo el atole y el tamal se convirtieron en un desayuno tradicional de los mexicanos sin importar su estatus social. Un estudio realizado en el 2020 arrojó que en promedio 32% de la población mexicana consume tamales y el 17% bebe atole. También se informó que hay más de 14.000 negocios que se dedican a la venta de estos en todo México. Gracias. 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 Gracias.